10 4, 3, 2, 1, vamos 100, izquierda 2 por huella, abrita un poquito Bien, vamos para 500, derecha 2 más Por adentro pasto, derecha 2 más Por adentro pasto, amarillo tuyo frena, abrite Frena Bien, 450, vamos para derecha 2 topa Hasta el sube a fondo y baja y empieza a frenar Derecha 2 topa, derecha Tranquilo Qué hijo de puta Busca donde quiere, boludo 500, tranquilo 500, vamos para izquierda 500, izquierda Izquierda 2, sale ancho Frenamos antes de la bolsa colgada de mi lado Frena Tranquilo en la caja, eh Bien, 800, vamos para derecha 2 más larga Derecha 2 más larga, hasta allá la luz, hasta la cita verde Derecha 2 más larga Amarillo tuyo Vamos a ver, mira rápido Dale 2 larga esta, eh Bien, 500, vamos para izquierda 2 más 500, 2 más, eh Amarillo mío Derecha, izquierda Izquierda 2 más Bueno Acá frena ¿No frena? Sí, acá frena Bueno Bien, vamos para izquierda 400, izquierda 2 Esta es la que engaña con la palmera, ¿te acordás? Bien Izquierda 2 Izquierda 2 Izquierda 2 Vamos para 400 más Derecha de 2 menos 2 menos Derecha 2 menos Bien, bien Amarillo tuyo, menos para No, perdona la segunda Ojo afuera acá, eh Bien Vamos para 600 Derecha, izquierda Sube a campo en el barro Derecha, izquierda Sube a campo en el barro, eh Yo te digo donde frena Ahí está el palo doble Frena Tranquilo Acordate que cortamos para adentro acá Sí Hijo de puta Bien Y sale a fondo acá, eh Bien 450 Vamos para izquierda Por el medio Izquierda por el medio La cinta un poco antes frena Izquierda Izquierda por el medio De 2 Como no me ayudo la segunda Bien, bien Bien 400 más 500 derecha, eh 500 derecha 2 500 derecha 2, eh Amarillo menos, menos Frena Frena Derecha 2 Bien 400 Vamos hasta el fondo Al sube 400 Fondo al sube Y frena Cuando baja Para 100 Izquierda de 2 Izquierda ahora Izquierda Frena Izquierda Larga, larga, eh Izquierda Larga, larga, eh Bien 450 Derecha 2 Derecha 2 Derecha 2, eh Yo te digo cuando frena Frena, vos Derecha 2 Ojo adentro, ojo adentro Bien 550 derecha 550 derecha Derecha 2 Ojo que topa esta Derecha de 2, eh Dale, 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 dale Frena Entra mejor Ahora la segunda ¿Sí? Sí, ahora sí Bien 450 Tramo de arena acá 450 Izquierda 2, eh Izquierda 2 Bien Izquierda 2 Frena Ojo que cuando lo llamaba va para el otro lado Bien 250 Está el puente a fondo Perdonad un poquito Taduki Perdonad un poquito, eh Y a los 200 A los 200 Derecha 2 Frena Bien Vamos para los 8 50 8 50 Derecha de 2 A fondo hasta el camino De mi lado Y a los 50 Frena Derecha Derecha de 2 Esta no se ve, eh Acordate que vamos a fondo hasta el camino Ahí se ve la cinta Se ve la cinta un poquito antes, eh No, no Mucho antes De camino me quita el frenado Sí, boludo No te va problema Bien Venimos 7 más rápido Bien Vamos para 900 900 Vamos para Chicana de 3 palos De 3 gomas, perdón Chicana de 3 gomas Bien Entra por izquierda Bien Palmera frena, eh Tuya Dale que falta Frena Tranquilo que frena Bien Bien La puta madre Hay un auto delante Vamos para 600 Chicana 600 Chicana de 3 palos Chicana de 3 palos En el largo del grande frena Frena, frena Tranquilo que frena Bueno Vamos para 450 Derecha de 2 fondos Dale Dale Que hay que pasarlo acá Bien Vamos para 880 Izquierda 12 Dale que va Dale que va Izquierda Sí Frena en tu tranquila verde Ey Hijo de puta La concha de tu madre Frena Segunda Bien 200 Suave derecha, eh Suave derecha, eh Vamos Y 300 derecha Ojo Ojo acá Derecha Sí Derecha Sí, sí, derecha Derecha, dale 400 400 Camino de mi lado A fondo 400 Camino de mi lado A fondo Y 400 más Izquierda Izquierda Por el medio En el palo doble Frena Dale, dale El perponete Y la ha pegado Y la ha pegado otra Frena Izquierda Dejame pasar La concha De tu madre Hijo de mi Puta 400 Derecha Larga Larga De 13 Ojo acá Y a los 50 Derecha 12 Pegatele lo más que pueda Y chocalo Bueno Y a los 50 Tenele la derecha Ojo Ah, que no lo caigamos No veo nada Bien Vamos para 400 Izquierda 12 400 Izquierda 12 Vamos Y a los 80 Derecha Chocalo 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 de atrás Chocalo Dale, cantame Vale, izquierda y derecha Frena Ahora a la derecha Ojo No te pases acá Izquierda Bueno Tranquilo Izquierda acá No veo nada Hijo de mil Puta Vamos para 500 Derecha 12 Ay, acá no agarró El tiempo Por favor Derecha 12 Sí ¿A dónde Cortamos? Derecha 2 por el Medio Corta 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 Vamos Vamos para 600 Lomo Foto Acá lo tenemos que pasar Abríte para afuera Bien Bien Vamos para 500 A la casa A fondo 500 500 A la casa A fondo Dale que yo acá veo Y después viene la izquierda Y después viene la izquierda esa que entra algo de pedo No, no te va a dar Que hijo de mil Puta No veo Falta, falta, falta Cortá Qué hijo de puta 800 Derecha Al cementerio Y termina ¿A dónde cortamos? Donde está el palo ese Caído de mi lado El árbol grande ¿Ves? Pasalo un poquito Y frená Te olvidaste que era de De menos dos Bueno, boludo Vamos, viejo Top Mirá, boludo 51 Veníamos a parar un tiempazo Ok 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 Ok